me voy a charly 5-4 por ahí me escondo en el matojo despoteo después me bajo para charly 4 y ya veré lo que hago depende como venga el hotchiss y el otro si vienen lanzados tendré que salir pitando si david lo tengo pagado va incluido en el tanque el seguro pero es que hace que sabes qué pasa que este juego están cambiando tal cantidad de cosas que arreglan una cosa y jode dos entonces es esa un tanque que pesa de 17 toneladas o sea 17 toneladas no puede hacer un salto así y encima va 60 tampoco va tan deprisa sabes que es que es que es que es que es que ese que es el terroristen venga se preçu la vega más bien los huevos de tu madre que me cago dios Lleva auto ahí del puto T71, que lo sepas No hay otra manera que me haya podido meter ese tiro Dios bendito Como va a hacer el chochiquín me voy a ponerle Falso Que puto falso de juego, que puto estafa de juego tíos Que puto falso de juego, me cago en su dios Que puta falsedad, cojones Es que es lo más falso que parió su puta madre Es lo más falso que parió su puta madre, me cago en dios Nada, sin un tiro, ni un tiro al sitio Joder, ni un puto tiro al sitio Que puta vergüenza, coño Que puta vergüenza de juego Nada, ni uno, ni medio, nada, ninguno Todos a tomar por culo, es que es una puta vergüenza esto Dios, ni uno Es que al final me enfado, es que es normal O sea, cuatro tiros, ni uno al sitio Que puta vergüenza Que puta vergüenza Que puta vergüenza de juego, el canon life Hijo de puto Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida, que voy Cuida, cuida, que voy Cago en la leche Venga, hombre ¿Y para qué quiero ir a la punta de automático, panda de cabrones? Oh, que inútiles son, joder Son la puta vergüenza de los juegos de juego de tanques esta gentuza Pues que no Es que es una panda de bastardacos Son todos una panda de bastardacos Son todos una panda de bastardacos De verdad Pero es que de la mitad de tiros que hemos pegado No sé si ya hemos pegado Yo que sé Veinte La mitad ha salido a tomar por culo Pero así, la mitad O más Yo que sé Lo vamos a ver ahora en las En las estadísticas Pero es vergonza Solo de esta gentuza Veinticuatro tiros Nueve impactos Y todos estaban a puntas Es una puta vergüenza Es una puta estafa O sea, este juego es una puta estafa O sea, si tenéis que echarle dinero Ni se os ocurra O sea, ni se os ocurra un puto duro Que se muera A nadie de asco Sinceramente Es una puta estafa O sea, lo del RNG es una puta estafa Pero No tiene otro nombre Bueno, no tiene otro puto nombre Es estafa Porque los tiros los pagamos Cada tiro cuesta Trescientos Tres mil quinientos y pico O sea, pagamos los tiros Para que después No se metan la mitad Y nos cuesta la partida Que nos podía haber costado Nah Voy a damos disparo La mitad de tiros Que hijos de puta que son Espérate, a ver Que está habiendo esto O sea Nos ha costado la partida De los cojones Para que hagáis una idea Hemos gastado de munición Nueve mil y pico Cuando podemos haber gastado la mitad Cuatro mil y pico La gente que no tiene tanques premium Que va hace rato tirando tanques de línea Se arruina Se arruina Porque en vez de pegar Pues eso Diez Doce